Estos son los videos de la semana. Para mí, Clash Royale y FIFA están al mismo nivel y para mí están por encima del LOL. Creamos con chicas por primera vez. Para mí te enfadan más que el LOL. Porque el LOL te tiltea mucho, pero te tiltea a la larga. Un pojo de esa cangre purga. Es cierto que odias a Perú. Para nada. Nunca. Jamás. A mis amigos indígenas, nunca. Se aparece justo ahora, Conte regala 80 subs a todos los canales de Twitch. ¡Vamos! Ya está, ya está. Ya no apareció, no apareció. Se aparece ahora, Conte regala mil subs a todos los canales de Twitch que están en vivo transmitiendo. Si aparece ahora, conte regala mil bits a cada canal en Twitch. Si aparecen... Uno, uno, ahora. Si aparecen ahora, se termina el hambre mundial. Si aparece ahora, nos gusta el pene. Antes de continuar con el video, les voy a dar un mensaje. Es muy bueno, porque encima se nota que intentaron muchas cosas. A ver. ...y fácil de usar de la misma familia de Filmora. Este cuenta con muchas de las mismas funciones de Filmora 11. Además de... ¡No mames, cuánto dura! Cabrón, apenas me doy cuenta, me rasura ayer, güey. Ah, sí me pasa. No chingues, que ya me traigo algo nuevo. Cabrón, apenas me doy cuenta, me rasura ayer, güey. Ah, sí me pasa. Ah, sí me pasa. Sí, está. No entiendo completamente. ¿De qué? No, no, no. Porque está caliente. ¡Ay! ¿Listo para encontrar el chisme que te sabes? Sí. Arráncate, ánimo Mi papá se murió Ah, caray, ¿por qué? Lo balancearon ¿Qué? Ok, ya sé cómo hacerlo, soy un boludo ¿Por qué no hice esto antes? Hay una manera muy fácil de hacer ese salto Y no sé por qué no la estaba haciendo Si es muy fácil pasar este parkour, boludo Ahora vengo a... Ah, voy a hacer mis excesos Ah, Dios mío Y te encontré en el verano Así que mi corazón va a ser un sonido Lo siento, señora Jackson El audio Hola, Adrstus ¿Qué es eso? A ver, no verano, ¿no? Oye, Miguel, anduvieras conmigo si me vieras así A la verano ¿Qué micas usas? Suena genial No sé, nunca he tenido... No sé, nunca he tenido... Es solo a dos Para divertirme Para divertirme Para divertirme Es solo a dos Por los momos Por los momos Por los momos Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Por favor, proszę o to��면 O jakie przyjazd rządzenie Moriousa Por favor, give a care of the night Por favor, good morning Bye, good morning No joda Ay no, la verdad es que a mi si me tocan partidas así Gracias En verdad mucha gente no era en este video Pero en verdad yo nada más quisiera que cuando ellos influencen Me estén pidiendo pase de él Muchas gracias por esos cinco meses Muchas gracias No, no, ya te dije que cuando lleves Diez meses suscrito ahí lo voy Pensando Rex No, no, no Cuando lleves diez ahí suelta Tu hermana Ya cuando llegues Veinticinco suelta tu abuela Te doy mucha cosa, gracias Hola Manuel No, Renice No, Renice, por favor Y mi papá Mi papá me ha dado unos coseros Hoy me dio uno Que me cambió mucho De verdad, que te dijo No, el gato es después De los cuarenta meses Sí, me dijo No, cállatele tú Me dijo que Él no lo puede decir ¿Por qué? Pues no me acuerdo Vamos a darle algo Por haber hecho el evento Vamos a regalarme unas paredes Hay que tener huevos Para hacer un evento de esto Que salga mal Es muy Es Es bastante complicado Hacer estos eventos Tipo, es como mucho estrés Acumulado Y cosas así Es Mi contribución Por haber hecho el evento Ahí está, ahí está Espero que les sirva Para pagar los gastos No creo de tanto Pero, pero nada Ahí le di unas pares de subs A ver, ¿qué dice? ¿De uno de ese rato? 100 subs Vamos a ver ¡Ay, Sprint! Muchísimas gracias por las 100 subs Aún así no ganaste, ¿ok? No vas a comprar mi voto Bueno, vamos a jugar el desafío Que esa serie sí que estaba buena Y no se buguea Como el evento de Rivers Ahí está ¿Qué onda? ¿Para qué quieres armas? Si eres más malo que comer sandía en la noche Pendejo Las armas no importan Yo he tumbado a vatos amamadas ¿Cómo? ¿Cómo? O las tortillas Oye, qué chido Que cuando te mueres Te sale Mira, yo me juego un truco Que hace que eroro Mira, mira Ese truco se lo voy a quedar oro ¡Oh! ¿Qué? Me salió Espera, voy a quedar primero La concha de mi hermana Espera, voy a quedar primero No, va en serio, eh Voy a quedar primero Esto No Para los que no sepáis Igual hay gente que no lo sabe Este juego Replica Ah, ese es el de Sí, sí Ese es el que vas volando Por todo el mundo Replica el mundo A escala El mundo O sea, hay que decir Lo que está pasando ahora mismo Podría pasar en la vida real Tal cual O sea, estamos recorriendo Vale, eso igual No, pero lo que Es un juego Que es muy realista Que consiste en Bueno Eh La escala Hola, soy Es muy bueno Porque trata como de No mames Es cierto Como cuando haces una presentación Y te sale mal Y nomás tratas de seguir Dando la presentación La escala Ay, no Bueno Eh La escala Hola, soy yo Menos Insomir Hoy les voy a mostrar Las ventajas De tener iPhone Ventaja Número Puedes decir Pobre, tú No tiene iPhone Fin de las ventajas Dice Ahora es un rap Para un pvp tóxico Ok La locura Ando modo insano ¿Qué es eso? Alguien para No O el pvp Ay Fuera, perro A ver dónde está el local Este de chinas Que te hacen Masaje con final feliz Hostias, eso es demasiado ¿Vamos los dos? Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo O nos dejamos llevar ¿Qué es eso? Vamos a poner aquí hombre O sea, tiene un este de personajes que Vale, vamos a ponernos la piel normal No, no Bueno, ¿qué es eso? No No No, Willy No No, Willy Ahí no era Vale, vamos a ponernos la piel normal No No Ah, sí, era infinito A ver qué hay en el cofre Uy, es que a mí me cuesta Ok, esto es infinito básicamente Esto, esto y no termina nunca Uy, un coveo A ver si vos haces un bote de ropa ¡Banana duro! Se ven Ahí Ahí, dale Eso fue todo el video Y muchas gracias por llegar Yo nunca entendí las bananas que se deslizaban O sea, yo genuinamente agarré Y puse una banana en el piso Y la probé de ambos lados Y no desliza como en los caricaturas No lo hace O sea, de que no Sí lo han intentado en él Porque yo por lo menos sí lo intenté Y no funcionó Depende del piso ¡Ahhh!